Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con las armas de hielo, ¿vale? Esto lo quería hacer hace bastante tiempo, pero me faltaba la espada de hielo, no tenía dinero suficiente Pero como estáis viendo ahora mismo ya tengo dos mil y pico gemas que me he comprado Si visteis el vídeo anterior, el del uno contra uno, que deberíais verlo porque me enfado bastante Contra la gente que hace cosas extrañas, que cuidado, podéis hacer todo lo que queráis, no pasa nada Simplemente que yo me enfado igualmente, o sea, la gente confunde, no confundáis chicos Que yo no me refiero a que eso esté mal hecho, ¿vale? Eso es una estrategia súper guay Yo estoy diciendo que me enfado porque me enfado simplemente, no porque no me guste que hagáis eso, ¿vale? Eso se hace porque mola y es una buena estrategia para ganar, ¿vale? El caso, vamos a... ¿Qué iba a hacer yo, tío, en este vídeo? Ah, sí, vamos a jugar con las armas de hielo y a ver qué tal Tenemos esta de aquí, estas que son las mejores que tengo Luego tenemos la espada y no son armas muy buenas algunas de ellas Así que me pueden pegar una paliza bastante grave, diría yo Pero venga, vamos a jugar una vez aquí, en un... aquí por ejemplo en el coliseo Y luego vamos a irnos a otro modo de juego para ir cambiando, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, aquí hay un montón de gente y la partida está empezada No me lo creo, chaval, así, así, así me gusta Vale, tengo todavía la invisibilidad, no debería haberme puesto la invisibilidad Así que cuando la partida acabe, lo que voy a hacer chicos es quitarla, ¿vale? Oye, pues esta arma ha matado a ese tío, estaría sin vida seguramente A ver... Matamos, matamos, intentamos matar a alguien, perfecto Esta arma siempre me gustará un montón, tío Mira, mira, fijaos en la espada, la espada no me gusta mucho Porque evidentemente la espada le hace falta muchísimo más daño Pero bueno, no sé, es de hielo, tío Tampoco me la tenía que poner, si no el vídeo no tiene sentido El argumento del vídeo Pero bueno, vamos a intentar matar a alguien con la espada también, ¿eh? O sea, el reto de hoy chicos es matar con todas las armas de hielo Aunque sea una vez, ¿vale? Vale, hemos matado a ese, creo No hemos matado a nadie con estas armas, creo, todavía Me están tirando granadas de estas con el bombardeo inflexible Y me voy a cabrear un montón, tío Venga, va A ver si con esto digo yo que mataremos a alguien, ¿no? ¿O qué? Porque esto tiene misil mensajero, tío, en serio, ¿eh? Joder, con las bombitas Míralo, el tío este de las bombitas Lo vamos a llamar el bombardero Y encima está haciendo lo mismo que yo hacía yo Sí, hijo, sí, no te copies disimuladamente Ahora dentro de poco me dice que es suscriptor por el chat, atentos, ¿eh? Porque está haciendo lo que yo hacía Venga, vamos a ver Joder, pues nada No hemos matado absolutamente a nadie todavía, chicos La partida está llena de peña Y aquí ya la gente sabe lo que hace O sea, que hay que tener muchísimo cuidado Vale, hemos matado a ese tío Aquela ya no lo vamos a matar Ni siquiera llegan las balas, perfecto Y me están cayendo muchísimos rayos, tío Estoy muy enfadado, ¿eh? Venga, va Me hago invisible Aunque no sé para qué me sirve eso Si la gente me ve igualmente Hombre, no me ven y les cuesta más matarme Eso es cierto, tío Porque a mí me cuesta un montón matar a la gente que tiene La invisibilidad, tío Un montón Me enfado un montón Cuando se la ponen en el uno contra uno Vale, lo que estoy haciendo, chicos, ahora es matar con esta arma He matado con casi todas ya Me falta la espada Las armas de hielo están guays Y por cierto, sé que faltan más armas de hielo, ¿vale? Como por ejemplo las bolas de nieve Pero no las he puesto porque he puesto esta que estáis viendo ahora mismo Que es más poderosa Y congela, ¿vale? Que debería ponerlas, las bolas de nieve, lo sé Ahora las pondré seguramente Si queréis Para ir cambiando de arma Y probándolas Aunque las bolas de nieve Son súper flojas ya, chicos Son de un nivel más atrasado Entonces me van a pagar una paliza bastante extraña Pero bueno Yo lo hago si vosotros queréis Venga, va Vamos a intentar matar a la gente Lo bueno de estas armas es que ralentizan, tío Pero lo malo es que esta arma ya es muy antigua Entonces, pues... Me revientan, tío Es imposible Contra gente que lanza bombas en el bombardero inflexible ese Pues no hacemos nada De hecho está ganando ese chaval fijo O sea, ya os lo digo yo que está ganando Afuera por ahí Madre mía, chaval Madre mía Bueno, pues ha sido una mala idea Meterse en un mapa tan pequeñito, chicos Y tan alocado Con tantísimas armas buenísimas Porque la gente está utilizando El bombardero inflexible Y el árbol de navidad ese Tan chetado Y bombas Y venga bombas Y venga jetpack y volar Madre mía, tío Parece una abeja el tío ese Pues nada Vamos a intentarlo Está utilizando la estrategia de... ¿Cómo se dice, tío? De la racha del Call of Duty Yo lo hacía antes En algún vídeo que otro lo he hecho Para mostraros esa... Esa gracia, ¿vale? Y está bastante guay Pero, tío, no... Me cabrea mucho ¡Hostia! Me cago un toco que me caigo Pero, tío, ¿qué está pasando aquí? Ahora, por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Venga, va Vamos a dejar una tontería ya Vamos a intentar ver si podemos matar a alguien, tío No, no he matado absolutamente a nadie No os confiéis Vale, hemos quedado en tercera posición Bastante horrible He perdido un diamante que estaba ahí adelante Que tampoco me interesa mucho Pero, bueno Venga, va Vamos a continuar Y vamos a ir a otro modo de juego, chicos Algún modo que ya haga tiempo que no juegue O para probar las armas de... Joder Las armas de hielo Porque... Madre mía Venga, va Mira, podemos ir a algún sitio Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a ir aquí Porque es cierto que casi nunca juego en este modo de juego Y al ser unas armas tan débiles Las puedo utilizar mejor contra los animatrónicos Antes que contra la gente, ¿vale? Porque si lo... Bueno, en verdad, ahora que lo pienso Me he equipado unas armas que no debería haberme equipado ¿Por qué? Porque estoy mal de la cabeza Tampoco vamos a decir mucho Vale Perfecto Ahora es cuando yo pierdo la partida Porque no me he equipado lo que me tiene que haber equipado Vale O sea, es que os comento, chicos De hecho, me lo puedo quitar ahora mismo Queda un tirado más grande Venga, pues de aquí nos equipamos esto Y de aquí nos equipamos esto Ya lo tenemos Venga, va Pues ya está A matar animatrónicos Ahora con las pistolas estas Venga, vale De acuerdo Tiene misil mensajero Así que tampoco Me va a costar mucho Perfecto Venga, 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 venga Hombre, pues no quita mucho, ¿eh? Joder, chaval Estos bichos son bastante fuertes Me atrevería a decir, ¿eh? Estos animatrónicos Madre mía Los de la piscina Vale, vale Hombre, la arma que tengo es muy buena para matarlos Eso es cierto Va hacia la... Hacia el objetivo Por así decirlo Y eso es muy bueno Mira, mira el tío este ahí Chaval, que hay que matarlos con el arma principal Deja de hacer tonterías ¿Qué haces? Yo puedo matarlos con cualquier arma, chicos Es decir Es decir, con cualquier arma no Pero yo puedo matarlos con el... Por ejemplo, con la mascota O con el samurái Me has matado, tío Mira, ya muérete ya Madre mía Dios mío Qué pesados son estos bichos Las plantas estas Ahí estamos Vale, ahora el francotirador Bueno, pues vamos a intentarlo Ahí estamos Te he quitado toda la muerte, chaval Por listo Venga, vamos Voy en cuarta posición, ¿vale? Chicos Porque la partida estaba completamente empezada Y la gente ya estaba jugando muy bien Entonces Joder, es normal que yo pierda, ¿vale? Estaba la partida empezada Y... pues Bastante imposible, ¿vale? Mira, en este... En este modo, chicos Tenéis que pillaros un francotirador Que sea rápido Porque si os pilláis uno Que dispare Como por ejemplo El... El antihéroe este Pues vais a sufrir mucho Porque dispara solo una balita Y eso está mal, tío Porque os va a costar un montón Acertar a la gente Tiene que ser uno muy rápido Automático Un francotirador automático Eso es lo que yo suelo hacer Vale Matamos a ese Perfecto Vamos a intentar matar a este No puedo matarlos Porque yo no tengo tanta fuerza Como esta gente Vale Ahora el pesado El pesado sí que tengo bastante fuerza Esta arma sí que es buena, chicos Que tiro ahí en la cabeza Venga, va Tiramos a este Vale Buah, joder Como carga Pues... Joder Madre mía Venga, va Pues nada, chicos No ha podido ser Bastante complicado Encima ha quedado casi la última posición Porque la partida estaba empezada Es que soy un... Un loco Me meto en las partidas que están empezadas, tío Hombre, tampoco estaba empezada por mucho, eh Pero... Da igual Nos han fundido igualmente Bueno, pues Vamos a seguir jugando, chicos ¿Dónde vamos a ir ahora? Mira, aquí huevos Vamos a abrir alguno, tío Vamos a abrir alguno Porque os voy a decir una cosa Se me pierden, tío Los huevos son... Hay demasiado poco espacio para las... ¿Cómo se dice? Hay muy poco espacio para las... Para las incubadoras estas Para los huevos, tío Solo cuatro Es muy poquito Así que vamos a abrirlos Por si acaso me dan alguno chetado Y meto la pata y lo pierdo, ¿vale? Así que venga A abrirlo Que tampoco cuesta mucho De verdad Mira, me has tocado un lobo Perfecto Venga, va Último huevo Que voy a abrir Atentos Hombre, un pelícano, tío Los pelícanos están súper guapos Tengo ya un montón de mascotas, eh Me faltan muy poquitas Así que venga Vamos a jugar, chicos Una última vez En el campo de minas En el modo Dominio Y lo vamos dejando ¿Vale, chicos? Las armas De hielo Están bastante bien Pero son antiguas ya, chicos Tampoco vamos a A decir que son las mejores del mundo Porque ya son antiguas, ¿vale? Oye, tío, en serio Y encima ni siquiera me he puesto el guardián Normal que perdamos O sea, normal que pierda yo Oye, aquí hay un enemigo Muerte ya, chicos Que no me dejaban capturar la... La bandera Joder Venga, ahora viene otro aquí Venga, va Venga, venga Ahí lo matamos Perfecto Bueno, es la batería Joder, gracioso ¿Este tío es enemigo? No, no, no Ah, no Es que se ha puesto un nombre muy pequeñito No lo veía El enemigo es ese que está ahí atrás Que nos acaba de matar Perfecto Venga, pues nada, chicos Vamos a intentar ganar esta partida Yo creo que podemos, ¿no? O sea, tampoco es que sea muy complicado Y además vamos ganando por bastante Y no sé No sé Yo creo que sí A ver Vale No, pues no os penséis, ¿eh? No os penséis que vamos ganando por mucho De hecho voy a ir corriendo para allá Porque me matan, tío O sea, tío Que nos matan esta gente Venga, 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 venga Venga, 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 venga Por favor, por favor Hay que... Joder, tío Venga, va Es que he estado utilizando armas muy buenas Y las armas que tengo yo ya no son tan buenas Las de Navidad Estas han bajado un montón de... De todo, ¿vale? Las han nerfeado un huevo O las armaduras son más poderosas Que también es posible Lo más seguro, vamos Venga, va Me voy a poner invisible Para que la gente si viene Que... Joder, no La gente que viene no La gente que viene te quema Y ya está Y se quedan tranquilos Así que venga, vamos a... A dejar de tonterías ya Porque vamos a perder, de hecho O sea, yo estoy viendo que aún perdemos Y eso que vamos ganando, ¿eh? Por mucho Pero da igual O sea, fijaos que perdemos todavía Ya veréis, ya veréis De hecho nos están disparando ya No sé ni de dónde Pero nos están disparando ¿Me he puesto la invisibilidad? Ah, no, no, no La tenía equipada Venga, deja de disparar ya Moríos Qué coraje me da Cuando estas armas no hacen absolutamente nada Con lo buenas que eran antes, tío De verdad Qué coraje Es que no hacen nada, tío Disparas y no mueren No mueren, tío Les cuesta un montón Y eran buenísimas, ¿eh? Yo no sé si os acordáis Que reventábamos un montón Mira, por lo menos vamos a ganar Por listos Estamos ya en 800 puntos Ellos están en la mitad Su contador se ha quedado parado En 490 y pico Y bueno, por eso básicamente van a morir Perfecto, perfecto, perfecto Capturamos el último punto Ahí estamos Y ya estamos en la recta final, chicos De 900 Atentos Que ahora es cuando les fundimos Mira, mira, aquel de ya ¿Qué haces? Toma, chaval Vale, pues victoria Toma, chaval Al menos hemos ganado alguna partida De alguna cosa Porque, joder Menuda racha llevo De perder las partidas Pero bueno Chicos Vamos a dejar el vídeo Las armas de hielo Pues están guays en su época Ahora mismo no hay tan poderosas Y tampoco hay tantas que me gusten Así que, bueno No está mal, ¿vale? Y sé que me he dejado algunas bastantes Sé que me he dejado algunas Armas de hielo Pero no las puedo jugar todas En un mismo vídeo Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!